Vamos a ver algunas cuestiones sobre las escalas en Blender. Uno de los problemas que vamos a tener va a ser el que se van a estirar las texturas. Esta vez no vamos a borrar el default cube. Vamos a venir un poquito más acá. Y por ejemplo en los shaders de Blender Kit vamos a poner alguno cualquiera. Por ejemplo este que parecen unos cerámicos. Entonces traemos acá nuestro shader, lo soltamos, esperamos que cargue. Recordemos que estamos en el modo de Workbench y nos tenemos que pasar a Eevee o algún otro que podamos ver el shader. Vamos a cerrar esto de acá. Vemos que el cubo tiene el shader aplicado en sus distintas caras. Si con Tab nosotros entramos en el modo de edición, venimos a seleccionar un polígono que puede ser este. Y en la herramienta de mover nos va a pasar esto. Esto se soluciona muy fácilmente. Vamos a ver cómo. Hacemos undo para volver a la situación en la que estamos. Y acá arriba en opciones vamos a ver Correct Face Attributes. Esto quiere decir que va modificando el V a medida que nosotros transformamos. Vamos a ver cómo funciona. Entonces se mantiene siempre igual. Salgo del modo de edición. Y como siempre hago Control A S para aplicar la nueva escala. De manera de que nuestro cubo se mantenga siempre en la escala uno en uno. Así de fácil. Entonces en opciones no nos va a aparecer en el modo de objeto. Pero cuando entramos al modo de edición. Ahora sí tenemos esta función. Muy bien. Vamos a ver una cosita más. De cómo funciona esto. Nos vamos a pasar ahora al sector de Shading. Este es el shader procedural que puse recién. Pero vemos que acá hay un material cero que estaría vacío. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a venir acá. Shift A. Vamos a poner Image. Texture. Que es esta de acá. Y vamos a conectar con el color. No va a pasar nada porque no hay ninguna imagen. Vamos a venir aquí y yo tengo por acá algún shader. Un shader. Una textura que podemos elegir. Esperen que se los pongo para que vean ustedes que está fuera de pantalla. Ahí está. Agarro una de estas texturas. Y la mapea así como cae. Entonces si nosotros queremos ver ahora qué va a pasar con este shader. Bueno. Tenemos que seleccionar acá. Y tenemos Node Wrangler activado. Para eso hacemos Control, Coma en Addons. Escribimos Node. Y nos fijamos de que Node Wrangler esté activado. Bueno, entonces una vez que está activado. En el caso de que no esté activado. Normalmente en esta versión de Blender. La 4.2.1 viene por defecto. Las anteriores no. Pero simplemente escriben Node acá. Y lo activan. Node Wrangler está activado. Y si nosotros tocamos Control T. Ya nos va a hacer automáticamente las coordenadas y el mapeo. O sea, va a estar diciéndole a Blender cómo colocar esa textura. Que ya está colocada. Entonces simplemente nos lo va a mostrar. Supongamos que lo hacemos manualmente. Por alguna razón. Que nos olvidamos. Por ejemplo. Entonces vamos a poner acá Map de Mapping. Y vamos a poner el mapeo acá. El vector acá. Vamos a ver que desaparece. Vamos a poner acá Texture Coordinates. Que debe andar por aquí abajo. Si no podemos poner Coordinates. También directamente. Y vamos a conectar el V al vector principal del mapeo. Que es lo mismo que hacer Control T. Es más rápido desde ya hacer Control T. De Texture Coordinates. No sé. Les tiro esa como para que se acuerden. Bueno. A lo que iba con esto. Es a que la escala. Vamos a abrir una calculadora. Y vamos a ver lo siguiente. Acá donde dice Scale. ¿No? Bueno. Ahí me aparece el cartelito. Supongo así. Para que ustedes lo vean bien. Acá donde dice Scale. Tenemos tres valores. Que están en uno. Recordemos que ya le pegamos a nuestro objeto. Las modificaciones de escala que le habíamos hecho. O sea ahora para Blender. Esto es uno. O sea escala uno. Es ese tamaño por uno. Esto es uno. Su tamaño por uno. Y este. El otro para allá también. Todas las tres dimensiones. Los tamaños están multiplicados por uno. Eso es importante. ¿No? Que lo hicimos. Como habíamos dicho. Con Control A. ¿No? Y después aplicamos el Scale. Ahora. Cuando nosotros multiplicamos un número por cero coma. Va a pasar esto. Por ejemplo. Si yo hago dos. Por. Cero coma dos. Cero coma cuatro. ¿Sí? Si multiplicamos por ejemplo uno por cero coma dos. Para hacerlo fácil. ¿Sí? Nos da cero coma dos. Entonces entendemos que esto es un factor. Desde ya. ¿No? Si vamos a hacer una que es fácil. Uno por dos da dos. ¿Sí? Pero uno por cero punto uno da uno. ¿Sí? Y bueno. Es un factor. ¿Eso qué quiere decir? Que el número más chico. Como vimos recién. Me va a dar una escala más grande. Sí. O sea. Un tamaño más grande. Vamos a probarlo. Sí. Yo acá voy a poner. Punto uno. Y va a ser copy paste. En los tres. Y es más grande. ¿Ven? Ahora. Voy a poner dos. También. En los tres. Y queda más chiquito. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando estamos mapeando. Estamos poniendo acá un factor. Entonces. El número. El factor es más grande. Pero no quiere decir. Que la textura se vea más grande. Lo que estamos diciéndole. Es que al tamaño de la textura. Es uno. Lo vamos a multiplicar por un factor. Dos. Tres. Cero coma uno. El que les convenga. Recuerden eso. ¿Sí? Si yo pongo punto tres acá. Se va a ver grande. Si pongo. Tres. Se va a ver. Chiquita. 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 Chiquita.